Dale vestida de blanco, más linda que nunca, camino a la altar. Mientras yo sé que en la cárcel un hombre muy macho se piensa matar. Yo por eso le canto a la vida, yo por eso no creo en el amor. Eran las diez de la noche en la vieja capilla, en el panteón. Cuando en la cárcel del pueblo sonaron dos tiros y un hombre murió.